Reunidos afuera del Ministerio de Trabajo en Santa Ana, empleados de esta cartera de Estado se manifestaron denunciando actos arbitrarios de parte de autoridades superiores. Nosotros velamos porque se cumplan las leyes laborales, porque se respeten los derechos de los trabajadores. Por eso nosotros no podemos ser violentados, nuestros derechos no pueden ser pisoteados, nuestras garantías laborales ni nuestras garantías sindicales. Nosotros tenemos una constitución que en el artículo 47 establece claramente que ningún miembro del sindicato puede ser despedido. También denuncian una falta de tolerancia sindical del ministro Humberto Centeno, quien ha incluido en la ley de salarios a asesores, hecho que no comparten y lo hacen del conocimiento público. En una reunión que hubo el señor se expresó de una manera bien fea en contra de los inspectores que estaban ahí. Les dijo empleaduchos, les dijo que básicamente toman corruptos y aquí nadie puede acusar en el país, nadie puede decir este gesto si no ha sido vencido en un juicio conforme a las leyes. Dos directivos sindicales de la oficina departamental de Santa Ana han sido llamados a la unidad jurídica por supuestas faltas de respeto al ministro Centeno y temen que posteriormente sean despedidos. Hay un acoso de parte de los titulares de la institución, directores y una famosa comisión que el ministro nombró para investigar casos de cuando quiere incriminar a alguien en algo. Con los supuestos actos arbitrarios, autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social violan leyes internacionales, aseguran los sindicalistas. Por eso piden dialogar con el titular del ramo. ¿Cuál sería entonces su mensaje directo hacia el ministro de Trabajo? Bueno, en primer lugar, que Dios le dé salud, que lo levante de donde está ahorita y que le dé la sabiduría para poderse sentar a dialogar como hombre con el sindicato. Manifiestan que su protesta no obedece a la exigencia de bonos o aumentos de salario. Sostienen que su actividad sindical los ha convertido en objeto de violación de derechos e intimidación y que la medida adoptada se mantendrá hasta existir el diálogo. Empleados del Ministerio de Trabajo en la regional de Occidente denuncian un constante acoso laboral y argumentan que si no hay diálogo con las autoridades, continuarán con las medidas de protesta. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.